qué tal gente youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno acá tenemos a la mano un samsung j6 plus la cual está bloqueado por cuenta en este caso vamos a revisar un procedimiento para eliminar el frp del teléfono como ustedes pueden ver luego en primer paso tenemos que conectarnos a una red wifi que tengamos una vez ya estando de hecho eso vamos a dar en el botón de siguiente vamos a dar siguiente vamos a avanzar estos pasos con el tercer paso siguiente ya una vez estando acá en esta opción de wifi vamos a hacer lo siguiente vamos a escribir cualquier texto y haremos lo siguiente vamos a dar acá en este drenaje en la parte de acá en el drenaje y nos va a llevar a una pantalla algo así que dice teclado samsung que vamos a hacer en esta opción no vamos a retroceder de acá vamos a retroceder en la parte de arriba y nos va a salir tres opciones lo que es administrador de teclados dictado por voz de google y teclado samsung que vamos a hacer vamos a seleccionar la opción dictado por voz de google y eso nos abrirá más opciones donde arriba donde dice voz vamos a la lupita y vamos a buscar lo siguiente que sería admin en este caso admin bueno con este método yo siempre lo hacía pero en este caso ya por la seguridad del teléfono ya nos aparece vamos a borrar entonces vamos a buscar ad en este caso y en la parte de abajo nos aparecerá una opción que dice personalizar búsqueda con sesión cerrada vamos a hacer clip ahí rápidamente nos va a despegar otro menú entonces qué vamos a hacer vamos a utilizar con un dedo para la parte de arriba y acá en la letra de color azul donde dice gestionar búsquedas pendientes daremos ahí entonces una vez que ya nos lleve a esta pantalla que vamos a hacer vamos a ver donde dice abajo en la parte de abajo buscar ahora daremos acá donde dice en el buscador vamos a buscar chrome o chrome como ustedes lo llamen vamos a seleccionar chrome y automáticamente estaremos en gold chrome ahora vamos a hacer el proceso que se debe para este teléfono vamos a descargar primeramente el quick shoot maker que lo tenemos en la parte de acá yo siempre realizo todos mis procesos con el quick shoot maker vamos a última versión descargar aceptar vamos a terminar la descarga y lo vamos a abrir rápidamente para poder instalarlo en este caso en muchos casos te pide que actives origen de desconocido pero en este caso no nos ha pedido y lo vamos a dar en abrir una vez que estamos ahí vamos a buscar lo siguiente entonces en la parte de arriba vamos a buscar inicio en este caso vamos a probar con el de acá inicio de one en el segundo y lo vamos a dar en pruebe y automáticamente estamos en el inicio del teléfono ahora vamos a hacer pasos más simples que es lo siguiente en este caso vamos a descargar la otra aplicación que es el remote iremos a chrome nuevamente y vamos a poner remote gcm acá lo tenemos vamos a dar de la primera opción para descargarlo vamos a cerrar donde dice inglés y español en la parte de abajo y vamos a aceptar que se nos descargue la aplicación vamos a esperar un momento entonces para que la aplicación se nos descargue ya en este caso se ha descargado lo vamos a rápidamente abrir y también le vamos a instalar entonces vamos a esperar que el teléfono se nos instale la aplicación ojo esta aplicación no lo vamos a abrir lo vamos solamente a instalar como lo hemos hecho en algunos otros vídeos para que así ustedes puedan realizar el proceso correctamente vamos a esperarse entonces que se instale ya sea instalado lo vamos a dar en listo ahora vamos a la flechita de la parte de abajo y vamos a regresar al inicio del teléfono nos dice que remoto se ha dejado funcionar vamos a cerrar vamos a atrás 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 nuevamente hasta llegar al inicio del teléfono y ahora una vez que estamos acá vamos a dar en ajustes vamos a donde dice datos biométricos y seguridad otros ajustes de seguridad y vamos a buscar la opción administrador dispositivo que lo tenemos en la parte de acá vamos a desactivar estas opciones en este caso vamos a desactivar esa opción vamos a desactivar también esa opción y saldremos nuevamente y nos iremos a la opción de aplicaciones ahí nomás en ajustes iremos donde dice aplicaciones y en este caso se nos sale todo vamos a dar en todo bueno en este caso nos sale todas las aplicaciones no nos sale con los demás teléfonos acá mostramos la aplicación del sistema vamos a buscar rápidamente google play service que es una aplicación del teléfono o servicios de google play como ustedes pueden ver y lo vamos a desactivar vamos a desactivar y ahora vamos a volver a la parte de abajo hacia atrás y ahí nomás también en ajustes vamos donde dice nube y cuentas en este caso vamos a la parte de arriba donde dice cuentas y lo vamos a dar en añadir cuenta vamos a poner de google y vamos a esperar que nos cargue el navegador bueno una vez que estemos acá vamos a poner nuestro correo yo no les voy a mostrar mi correo puesto que me van a piratear entonces voy a pausar el vídeo para colocar mi correo ahí está mi correo entonces vamos a colocar la contraseña y vamos a dar en siguiente entonces como les repito este es un nuevo método que como acceder al navegador también por una parte les ayuda era bastante ya se nos ha agregado la cuenta en este caso nos bota hacia atrás vamos a hacer lo siguiente ahora rápidamente no olvidemos de activar estos esas cosas que hemos desactivado en este caso nos iremos a datos biométricos de seguridad y vamos a desactivarla perdón vamos a activar la opción que hemos activado desactivamos anteriormente vamos a otros ajustes entonces app administración activamos esta opción activar salimos hacia atrás hacia atrás nuevamente nos vamos a aplicaciones vamos a aplicaciones entonces vamos a arriba donde dice todo perdón vamos a ir donde dice todo desactivadas y vamos a activar servicios de google play ya una vez que estamos entonces ahí vamos hacia atrás rápidamente y vamos a hacer lo siguiente vamos a reiniciar el teléfono entonces ya estaría con la cuenta agregada este j6 plus ahora solamente vamos a avanzar ya los pasos que tenemos entonces vamos a cortar la llamada vamos entonces siguiente rápidamente siguiente 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 vamos a esperar que busque actualizaciones entonces nos pide ahí para que se nos diga que ya la cuenta está agregada como ustedes pueden ver espero que me den un gran like este es un buen vídeo para todas aquellas personas que tienen algún problema con eliminar el FRP ya que no cuentan con las herramientas necesarias para hacer ese tipo de trabajos entonces solamente vamos a esperar como tú puedes ver nos va a llevar algo así cuenta agregada siguiente vamos a esperar un momento esto tenga paciencia ya que todo se va a realizar con éxito si es que ustedes tienen paciencia tienen que esperar muchas veces mis amigos en los comentarios decían no que no avanza no tranquilo a pocos sale bien las cosas amigos este es un teléfono que les va este es un vídeo que les va a servir bastante a todos ustedes solamente es cuestión de esperar nada más ahora vamos a siguiente un segundo más se nos pide nos pide para aceptar términos de Google aceptar aceptar vamos a dejar que el teléfono instale todo para poder hacer un buen proceso en lo que es eliminar la cuenta vamos a omitir y finalizar ya lo tenemos el teléfono listo ahora solamente les quiero decir algo que necesitan en las aplicaciones que instalamos para poder eliminar el FRP nos vemos en un próximo vídeo un saludo para todos mis seguidores y no se olviden que ya somos 2020 seguidores en este caso estamos en un récord pues espero que me apoyen con la suscripción como ustedes pueden ver nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto desde el próximo vídeo